Buenas tardes señor queridos hermanos de aquí televidentes les mando un fuerte saludo desde Águilas, esta tierra preciosa de Murcia y estamos aquí yo con mi hermano César Ortiz realmente visitando este precioso pueblo y trayendo las bendiciones de Cristo a esta hermosa tierra yo os quiero mandar de aquí un fuerte saludo a todos aquellos que nos estarán viendo a través de la televisión y quiero darles un fuerte abrazo y bendecirles de parte de nuestro Dios Jesucristo antes de comenzar a compartir la palabra de Dios en esta hermosa tierra de Águilas me gustaría orar, orar con poder para que el Espíritu Santo se manifieste en este precioso pueblo de Águilas que este pueblo precioso de Águilas sea avivado por el Espíritu Santo y por eso queremos orar y que ustedes nos acompañen en esta oración Señor Jesús, gracias Dios mío por traerme a este precioso pueblo Señor, queremos Padre que tú avives este pueblo que tus bendiciones Señor se manifiesten Señor que tu gloria se muestre en este lugar Dios mío y que tus bendiciones Señor aumente sobre este lugar y que tu presencia sea glorificada en este hermoso pueblo bendecimos a las autoridades de este pueblo Señor, bendecimos a los ciudadanos de este precioso pueblo y bendecimos tu nombre Señor y que tú puedas bendecir a este precioso pueblo que lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén pues bienvenido a este pequeño programa que se titula Los Mensajeros de la Paz y a mí me gustaría en el nombre de Jesús compartir una pequeña palabra que viene en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 dice la palabra del Señor yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que vino lleva fruto, lo quita de todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto queridos hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida Jesús dice en su palabra que no vino para condenar sino para dar libertad Jesús vino para traer vida y vida en abundancia en los corazones yo te quiero en esta tarde animarte yo quiero en esta tarde que abras tu corazón de una manera especial a Jesús y que le des una oportunidad preciosa a nuestro Señor porque Él es bueno de todo corazón y vino a darte vida, a darte sentido y a darte una nueva esperanza el Señor, así lo dice su palabra ese es el camino, la verdad y la vida y no hay nada más precioso que caminar por los caminos del Señor no hay nada más precioso que sentir la misma vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y no hay nada más bonito que tener la verdad de nuestro Señor sellada por el poder de Dios en nuestros corazones queridos hermanos, televidentes yo os quiero bendecir de parte de nuestro Señor Jesucristo y daros un fuerte abrazo os pido que os deis una oportunidad aquellos que conocen al Señor que sigan caminando como dice Juan capítulo 15 siguiendo dando fruto y aquellos que no conocen al Señor les quiero decir que ya es hora de que sus corazones cambien y reciban un nuevo sentido Jesús es el pastor es el pastor que cuida de sus ovejas ese es el Señor, nuestro pan celestial que está en los cielos que cuida de sus hijos porque nos creó con un propósito hermoso, excelente para su gloria buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas hermanos, no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra de Dios Dios quiere morar en tu corazón quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida así lo fue con mi vida yo espero que sea con tu vida un fuerte abrazo, un fuerte beso y que Dios os bendiga Amén Amén